Nací recuerdo que salí de clase y me faltaba tiempo para darte un homenaje Nací muriendo y cambiando de fase, ahora todos me miran porque llevo puesto el traje Me da vergüenza el rapper que no encaje, pero más me duele quien canta su mensaje Un hombre pobre que partió la base y que cantó viviendo pase lo que pase Cuando comencé no tenía la fe y cuando crecí llegó mi mujer Nunca fui el poeta de Lucifer, tampoco el ejemplo para aprender Soy caminante y caminé con Dante, en tantos infiernos y tanto punto aparte Me quedan mil historias pa' contarte y en pocas de ellas podré sentirte parte Y partiendo desde el mismo punto, unos son artistas y otros un insulto Sé que nos duele llegar a ser difuntos, verán la dulce vida si la vivimos juntos Tanta competición, nos alejó del arte y su bendición Aprendí escuchando a Gran Keon y cantando bases como a Capón Estoy con Arpa y Pau en el estudio, partiendo a la media tan solo en interludios Verás al arte y llora sobre el Vesubio y canta las canciones de un hombre sin estoría Tendremos que volver para entender qué es respirar Debemos resolver quién hace el bien, quién hace el mal Si estamos juntas No nos podrán ganar Últimamente Nadie es consciente Me siento bello, David de Michelangelo Da Vici sobre el trazo Romántico en los sátiros Falta escultura Para entender lo clásico Le sobran vergaduras Para enseñar lo armónico Cuidado con lo que escuchas en tu lista básica Las mitas son racistas cantando sobre África Veo al machista utilizar su táctica para que te enamores de su mentira mágica Hay tantos homófobos llorando en un armario Machistas en sarcófagos descubiertos por sabios Y hay mil científicos que estudian a diario Dándonos monólogos para salir del barrio Mentira Aquí tú eres mentira creyendo que los locos son los que deliran Partido tienes una partida Para esquivar la pena y poder vivir la vida Pido perdón por escapar un tiempo y pensar que los demás cambiarían esto Y por supuesto todo es un infesto y tuve que volver para enseñar al resto Tendremos que volver para entender que respirar Debemos resolver quién hace el bien, quién hace el mal Si estamos juntas No nos podrán ganar Últimamente Las 10 con 7 Y como siempre vuelve Sergi Ampio nigga Representando al arte callejero Y a la gente real Del primer al último No voy a volver a irme nunca más Porque si me quedo es pa' ganar Y más de falta vosotros Aleluya Ooooooooh Ooooooooh This Music Y I wanna read This Sir, 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 sir...